El Museo de la Diaspora Cubana cambia miembros de su directiva. Adriana Navarro nos explica el porqué. Y llegamos a un punto en el cual ya era obvio que esto no podía funcionar. Así se expresó el abogado Marcel Felipe, presidente de la Junta Directiva del Museo, tras el despido de la directora Eliana Fuentes y su hija. Según explicó, el motivo de esta decisión, apoyada por varios miembros de la Junta, se debe a que no entregaban los informes financieros del museo y no entendían la estructura corporativa de los Estados Unidos. Durante su tiempo manejando el museo no tenían la capacidad de reclamar los fondos operativos que el condado ha designado por incapacidad de documentación. En general, una mala gestión que tenía que ser corregida y desafortunadamente me toca como presidente. Durante la rueda de prensa, Marcel Felipe presentó a la nueva directora interina, Carmen Valdivia, señalando que cuenta con toda la experiencia y conocimiento para el puesto. El reto es un lugar donde nuestra historia se pueda dejar para nuestros hijos y nuestros nietos, la historia del exilio cubano, nuestros sufrimientos, nuestros llantos, pero también nuestros triunfos. A la rueda de prensa también acudió Carlos Vasallo, presidente de América TV, muy comprometido con la comunidad cubana en el exilio. Cuando se habla de un museo de la diáspora, la expectativa de todos los cubanos del exilio es que se refleje la diáspora. La diáspora son todos los cubanos que han hecho la ciudad de Miami y los motivos, cómo lo han hecho, a través de qué personas lo han hecho y qué han conseguido. Nada de todo eso refleja este museo, hasta este momento. Bajo esta perspectiva y con los fondos que todavía faltan de recibir por parte del condado Miami-Dade, en total un millón de dólares, se abre un nuevo capítulo para el Museo de la Diáspora Cubana. Y más allá de todo esto y mirando hacia el futuro, aquí han asegurado que van a continuar con su misión artística, cultural, pero sobre todo su misión de mantener vigente la historia y la realidad del pueblo cubano. Soy Adriana Navarro, para América Noticias.